Cuando yo diga mi gente Quiero que griten como nunca ¿Digas bien? ¡Mi gente! ¡Mi gente! ¡Ustedes! ¡Qué rico! Los más grandes del mundo Siempre me apunchan Con orgullo profundo ¡Los llamé! ¡Vengan conmigo! ¡No me preguntan por qué! ¡Orgulloso estoy de oferente! ¡Mi gente! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Que si me oiga que yo no lo hago! ¡La, la, 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 la! ¡Y tu mamá la pasa con un bebé! ¡La, la, 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 la! ¡Y la esquina está cantando bien! ¡La, la, 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 la! ¡Ahora ven que me vuelva! ¡La, la, 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 la! ¡Eque mi papá! ¡La, la, 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 la! ¡Oiga! ¡La, la, 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 la! 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 ¡La, la, la, la! ¡Esto no puedo hablar! Porque vuelvo a ser nada No valió la pena No valió la pena Porque no me haces yo para estar contigo Tú eres una bendición A todas si la vida me dura no levas Encapará mi vida pero a tu maldad Enhorabuena Porque no valió la pena No valió la pena En el fin me convenzo que tenías que llegar Después de la tormenta que en tu pecho Fue con la conservación Me volvió Y por bandera mi ilusión Miras que quedó Y por la tormenta Que vivan los momentos En tu boca y en tu cuerpo Tu viejo chula Parió la pena De su cuerpo Y de su noche Me enamoré Y siento Que no estoy arrepentido Disculpe de tu experiencia Hasta que al mar Mi ansiedad Fui muerto de su alcove de su almohada Y perdonó usted señora Pero cuando la mató Pero cuando la mató El cielo La luz De su cuerpo Viene conmigo Que no estoy arrepentido De su cuerpo Y de su cuerpo Y de su cuerpo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!